Nada preocupa tanto a las familias del Distrito 8 como a la inseguridad. Como hermosillense y como madre, entiendo la angustia de muchas mujeres que no saben si sus hijos van a regresar a casas sanos y salvos. Calles impavimentadas, con baches y oscuras por la noche, casas abandonadas, parques y espacios públicos olvidados, jóvenes drogándose. Es un paisaje que solo genera miedo y desolación. Es producto de la desidia de políticos y gobiernos como el que tenemos, a los que no les importa la gente. Hermosillo no merece esto. De mi familia aprendí valores, que no me permiten ser indiferente ante esta realidad. Como tu diputada local, voy a trabajar de la mano de las y los vecinos para ir solucionando uno a uno estos problemas. Con más presupuesto para pavimentación, alumbrado y recuperación de los espacios públicos. Y con esto, vamos a salir adelante. Yo apoyo a Lisette Castro porque ha demostrado que es una mujer de principios y cumple con su palabra. Y no son promesas al aire. Ya estamos, desde ahora, poniendo manos a la obra. En estos días de campaña, hemos rehabilitado 18 parques, en conjunto con los vecinos, los jóvenes y niños del Distrito 8. Solo con Lisette Castro, nuestras familias tendrán un mejor futuro. Estamos seguros. Los vecinos del Distrito 8 me han demostrado que sí quieren vivir dignamente. Todos merecemos un hermosillo limpio, digno y seguro. Y vayan y pregunten, en la Norberto Ortega, en la Real del Cobre, en la Gómez Morín, todos los parques rehabilitados en estos días de campaña. Me sumo, este 6 de junio, a hacer la diferencia con Lisette Castro. Vamos a cambiar el miedo que paraliza a las familias por inspiración para salir adelante. Este 6 de junio, vota por Lisette Castro, por los candidatos de la Alianza, va por Sonora. ¡Con Lisette Castro nos ponemos la camiseta! ¡Y tú, qué esperas! Lisette Castro, candidata a diputada local por el octavo distrito.